Y miren, así es como se han estado desarrollando ya después de unos días, de unos meses más bien que tienen las plantas, así es como se van desarrollando estas suculentas. Bueno y para comenzar lo primero que realizaremos será la reproducción, es decir, vamos a tratar de que nuestros pequeños gajitos de la suculenta empiecen a desarrollar raíces. Para eso lo que vamos a hacer es colocarlos como si fuéramos a germinar la semilla de cualquier frutal, como hemos dicho anteriormente, como si fuera el frutal de cualquier otro, como el de una naranja, en fin. Bueno, lo que vamos a colocar será en un topper, vamos a poner un pequeño trozo de papel, debemos de recordar que el trozo de papel no debe de tener perfume. Y vamos a agregar un poco de agua con el fin de que se asiente un poquito el papel y sea más fácil ir colocando de uno en uno los pequeños gajitos de la suculenta que vamos a reproducir. Yo voy a ocupar dos tipos de suculentas, son de ese tipo de suculentas que van desarrollándose una en una encima y van así generando como una especie de collar, más o menos. Bueno, las colocaremos en orden con el fin de que si alguna llega a tener algún hongo o algo por el estilo, no contagie a las demás o contagie a la menor cantidad. Bueno, las ordenamos y colocaremos otro pedazo de papel encima y después procederemos a aplicar un poco más de agua, un chorrito más de agua. Y este, con el fin de que se mantenga muy bien la humedad dentro del topper, lo cerraremos y lo colocaremos en un lugar, en un ambiente donde sea oscuro y si tenga un poco de calor. Es decir, detrás de un ordenador, detrás de un refrigerador, detrás de un televisor, en fin. Bueno, esto ya es una semana y media después de que hicimos lo que vimos anteriormente, de ponerlas aquí en el topper. Así es como se han estado desarrollando. Ya han empezado a desarrollar unos pares de fibras, pero se ven demasiado pequeños. Eso es con el fin de que se están desarrollando, bueno, se están reproduciendo de una forma asexual. Es decir, no tiene una raíz grande como cuando vemos que se está desarrollando una raíz en una semilla de algún frutal. No se ve una raíz grande que después se bifurca, no vemos pequeñas fibrillas. Eso es, como ya les menciono, porque se está desarrollando de una forma asexual. Bueno, aquí como pueden ver, esta pequeña fibra ya se está incluso adheriendo al papel. Esto quiere decir que ya podemos trasladarlas a una maceta independiente o a una maceta donde se desarrollen las demás sin ningún problema. De hecho, incluso podemos haberlas hecho en la misma maceta para que ya no trasplantarlas, pero a mí me gusta ver cómo se empiezan a desarrollar las fibras. Y para mostrarles cómo es que se deberían de ver, son un poco blanquiscas. Y bueno, en un par de semanas más, o yo creo que en una semana más, estaremos trasplantándolas. Así es como se ven cada uno de estos pequeños gajitos de la suculenta. Y bueno, pasaremos a trasplantarlas en una maceta donde terminarán de reproducirse para generar una nueva planta de suculenta. Bueno, ya han pasado dos semanas desde entonces y así es como se empiezan a desarrollar. Lo que vamos a hacer ahorita es el trasplante. Y podemos ver que hay un par por ahí de gajitos que ya hasta empiezan a desarrollar pequeños gajitos, como se pueden ver. Ahí se puede apreciar uno. Bueno, y las demás como que empiezan a tomar un tono entrecafecillo. Es porque ya se están empezando a estresar nuestras plantas. Así que procederemos a trasplantarlas. Y bueno, ocuparemos una maceta. No tiene que ser muy profunda. Como son las suculentas, no son realmente unas plantas muy exigentes. Como pueden ver, se desarrollan muy rápido. Y lo que haremos será colocar una pequeña capa de papel al final para que no se caiga la tierra. Bueno, colocaremos una mezcla de 20% perlita, 20% vermiculita, 30% tierra de hoja y 30% humus de lombriz. Si no queremos hacer este tipo de sustrato, en la descripción les dejaré el enlace a un video donde podrán ver otros tipos de opciones de los sustratos para ver cuál es el que más les apetezca o el que más esté a su alcance. Y igualmente como hicimos para ponerlas como que a germinar, vamos a colocarlas de esta forma con el fin de que se desarrollen independientemente cada una. Si queremos después trasplantarlas, no sea una tarea tan complicada porque se entrereden las raíces. Colocamos un riego para asentar un poco la tierra y terminaremos cubriendo. Debemos recordar que para cubrir esta, bueno, para que se desarrollen de la mejor forma, vamos a tener que cubrir medio centímetro encima de nuestros pequeños gajos de suculenta para que se desarrollen de mejor. Ahorita, como pueden ver, después de este segundo riego que estamos aplicando, para terminar de asentar bien la tierra, se empiezan a ver un poquito los gajitos. Lo que vamos a hacer es colocar un poco más de tierra, pues sí, para que se cubran completamente esta maceta. Después debemos de colocarla en un lugar donde le toque la luz. Es decir, debemos de ponerla en un lugar donde tenga un foco de esos que irradian luz, que las plantas la puedan fotosintetizar. O si no, en una ventana, que es mucho más fácil colocarla en una ventana que tenga aproximadamente tres o cuatro horas de luz para que las plantas se puedan ir reproduciendo, puedan ir hacia la luz, se podría decir. Y bueno, esto es ya aproximadamente tres meses después de que realizamos el trasplante. Esto es porque se me cayó la maceta y ya no se desarrollaron muy bien, pero como pueden ver, después de ese tiempo y después de ese problema ya se han desarrollado bastante bien. Ya hay un par que están bastante grandes y las demás empiezan a desarrollarse. En fin, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Coméntenme todo lo que quieran, bueno, todas las preguntas que tengan. Ya saben que les respondo semanalmente y en la descripción les dejaré mis redes sociales por si desean seguirme. Espero que les haya gustado o les haya servido. Hasta luego.